Estas son vaquillonas, las estamos preparando para la rural para exponerla a la rural ¿Cuántos animales tienen? Y acá hay, son 10, ¿no? 6, las que van a la rural son 6 6 van a la rural ¿Hacen una preselección? Claro, se hacen una preselección y se elige cuáles son las que van a tener más futuro ¿Y qué es lo que le miran? ¿Y cómo para decir, bueno, estas son las que van? Cómo se comportan, la forma de caminar, la posición que ponen ¿Eso se lo enseñan ustedes a caminar y todo eso? Sí, eso lo enseñamos nosotros Y viene un tipo y nos dice si van a andar o no ¿Y qué limitación le dan? Le están dando balanceado con maíz Eso es hasta que se vayan a arrugar Hasta que se vayan a arrugar Y sanitariamente todas las vacunas Todas las vacunas Es más, ahora dentro de un rato van a venir a vacunar para las arrugas ¿Y qué más me podés contar de los animales? ¿Cuántos chicos los están cuidando? Hay dos grupos que se están encargando de las vaquillenas Son el tercero de Pokémon y el segundo Y nada, depende de las horas que nos toquen venimos y las trabajamos ¿Las bañan, las cepillan? Las bañan, las cepillan, las tocamos para estarse acostumbrando Lo hace todo un poco ¿Para que se vayan a montar? Claro Lo que estamos haciendo acá es la rutina del tambo Los pasos de cárcel son Se lava, se hacen de punte Para bajar la carga bacteriana Y todos los desechos que quedan ahí Se pone la presionera Se ordeña y se sella ¿Cuántas barreras están trabajando? Con seis bajadas Con seis bajadas ¿Y qué marido son dos reños por día? ¿Son dos reños por día? Sí Empieza a las siete ¿No? Sí Y está terminando tipo... Ocho y media Ocho y media Ocho y media Nueve Y a la tarde empieza a las cuatro Y está terminando cinco y media, seis ¿Cuántos animales están los reños? Treinta y trece Treinta y trece Treinta y trece en mayo Treinta y trece en mayo